Eh, no. Lo curioso es que tanto para el hombre que sí tiene seguridad y aún más para el hombre que no la tiene, una morra no va a ser la fuente de la seguridad. Porque a ver, pensemos en un güey que ya tiene seguridad. Sabe que tal vez la morra con la que estés sea guapa, sea buena onda, sea una gran persona, todo chido, qué padre. Pero sabe que incluso en el escenario donde termine la relación tal vez se va a sentir mal, todo eso, lo normal. Pero si ya tiene seguridad quiere decir que ya se conoce a sí mismo, ya ha tenido experiencias, sabe que esto va a pasar y las cosas van a mejorar, así que... Ahora, en el caso de un hombre que no tiene seguridad es peor. Porque ponle, empieza a andar con una morra que es muy guapa y el güey por unos días se hincha de orgullo y se siente genial. Si no has trabajado la seguridad interna, aquello que te da seguridad se va a volver ahora la fuente de tu inseguridad. Mi morra es muy guapa, que es el que llega a otro güey y me la quita. Deja de subir fotos, tápate, celos, toxicidad y todo eso. Porque el güey no tiene seguridad, entonces que la morra sea tan guapa lo va a intimidar. Aquí aplica esta frase de Oscar Wilde. En el mundo hay dos tragedias, no conseguir lo que deseas y conseguirlo. ¡Gracias! ¡Gracias!